A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Fondo Sonora desde Hermosillo para todo el estado a través de Megacable en el 151151HD Megacanal y también en la plataforma de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente, también usted nos puede sintonizar a cualquier hora. Suscríbase en las diferentes redes para que usted esté al tanto de la información que genera este noticiero y toda la plataforma digital que, pues, durante el día le informa a través de ProyectoPuente.com.mx, en la aplicación de su teléfono celular también tiene a iPhone, en la Apple Store tiene Android, en Google Play nos puede sintonizar. Hoy nos convoca el tema, vayas temas, ¿no? Hay una vorágine, de repente cuando planeas un tema hay otro, bueno, en fin, uno se convierte en administrador también de la noticia. Pero este es lo menos importante y es lo que estamos viviendo ahorita, la crisis de las adicciones. Y el gobierno federal presentó esta semana el programa Juntos por la Paz en el combate a las adicciones a nivel nacional. Y cómo está, por ejemplo, el enfoque desde Sonora, lo queremos aterrizar. Nos presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López, el vocero presidencial también, le tengo un resumen de lo que dijeron. Y he invitado también, por acá en el estudio está Juan Manuel Tong, él es director de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis Alberto, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y a Óscar Córdoba, él es terapeuta y director de la clínica Renaci, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos los dos. Antes, también Hermosillo, como vamos, yo esta semana, no, la semana pasada también, presentó un informe sobre el consumo de adicciones en Hermosillo, cómo ha subido y cómo se ha disparado. Antes, le presento lo que dijo en conferencia de prensa el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal sobre la campaña que viene adelante. Consiste en transitar de manera inmediata de una perspectiva más convencional que se ha usado en México y en el mundo por varias décadas, en donde se toma en un solo paquete el problema de las adicciones, considerando la oferta, quien fabrica, quien comercializa, quien trasiega, quien trafica las sustancias psicoactivas ilícitas, con el que sufre un problema de salud, un problema de exclusión social, un problema de desintegración familiar, comunitaria, que es el usuario, el que demanda y el que está atado a un problema de adicciones por un fenómeno muy complejo que tiene que ver con la salud personal, tanto como la salud social. La estrategia que hoy presentamos es una estrategia nacional de prevención de adicciones con énfasis en niños, niñas y juventudes y con un enfoque de género. La estrategia, dicha en pocas palabras, consiste precisamente en separar el abordaje, por un lado, de seguridad, que se ha usado mayormente, y ese dejarlo en el lado de la oferta de sustancias psicoactivas de carácter ilícito. Pero en el lado de la demanda, atenderlo como un problema de salud pública, como un problema de inclusión, como un problema de bienestar. El centro de la estrategia se basa en territorializar, en poner en el punto donde viven las personas los servicios del Estado, y esto es exactamente congruente con la política nacional que ha impulsado el presidente, que tiene que ver con ese acercamiento o reacercamiento del Estado a su ciudadanía, a la población que necesita y merece servicios. Tenemos cuatro ejes, cuatro áreas estratégicas, que son salud, educación, bienestar, cultura y comunicación. Es parte de lo que dijo también, esto fue lo que anunció el vocero Jesús Ramírez Cuevas sobre la campaña. El concepto que engloba este proceso de acuerpamiento institucional, de utilizar todas las capacidades del Estado para ir al rescate de los jóvenes y los niños, pero también significa la recuperación del espacio público y significa recuperar la armonía en las comunidades. Entonces, por eso el eslogan de todo este trabajo, de toda esta estrategia de prevención de adicciones es Juntos por la Paz, porque va más allá solamente de atender y prevenir las adicciones, sino de recuperar la salud, como decía el subsecretario López-Gatell, la salud emocional, mental de la sociedad. Y este es un esfuerzo conjunto que deben hacer las instituciones con la sociedad. Entonces, la idea es ir hacia un cambio social, un cambio cultural que nos permita recuperar nuestras comunidades, nuestros espacios colectivos comunes y los espacios públicos y el uso de las escuelas y de los espacios culturales. Por eso, en la comunicación son tres etapas, como ya lo hemos expuesto aquí en anterioridad. Primero se la escucha, es muy importante esta etapa, es un cambio del paradigma de cómo se debe trabajar en común sociedad-estado, también sociedad-sociedad. Es decir, primero y lo más importante, antes de juzgar, antes de decir y definir a una persona o de estigmatizarla, escuchemos, escuchemos a los niños, escuchemos a los adolescentes, escuchémonos en la familia, escuchémonos en el salón de clases. En fin, logremos este puente para construir posteriormente un diálogo que nos permita encontrar, frente a estos problemas comunes que estamos enfrentando, pues las soluciones comunes que requiere el esfuerzo colectivo para llegar a esa solución que necesitamos. La semana pasada también Ernesto Urbina, el director general del Museo de Cómo Vamos, confirmó cómo en la ciudad, en la capital del estado, fíjese usted, ha crecido más de 500% el consumo de metanfetaminas. Solo en la capital de Sonora, imagínese usted cómo está el estado, para eso están acá los datos duros. Adelante. Se bajó la percepción de la inseguridad hasta diciembre del año pasado, más o menos, octubre, noviembre, pero las adicciones han crecido mucho en la ciudad. Es decir, yo me quedé con eso, decir, del 2015 a 2009, ¿no? Partieron. Fíjate, el dato del tema de las adicciones, como lo estamos caracterizando, fue 2014-2018, el incremento de personas que fueron detenidas con algún grado de intoxicación por metanfetamina. Creció casi 600% en ese periodo de tiempo. ¿De cuánto, perdón? Pasaron de 1,365 detenidos a 9,130. Es decir, mire usted, nomás para hacer un resumen de cómo está el panorama nacional, bueno, el enfoque que trae y el enfoque desde lo local. ¿Cómo recibió Sonora, empezando por lo estatal, con el director de Salud Mental, Juan Manuel Tong, esta propuesta de gobierno a nivel nacional? Sí, la recibimos con beneplácito. Si bien es cierto, ellos hablan del enfoque preventivo, es el mismo enfoque que tenemos actualmente en Sonora, el enfoque en la prevención. A veces los temas de prevención no se ven, no se ven o la gente no sabe ubicarlos. Sin embargo, dentro de la Secretaría de Salud operan programas preventivos que no son de este año ni de hace dos, tienen más ya de tres o cuatro años trabajando, que han dado resultados que van a ser medibles a un mediano plazo, porque la prevención no se puede medir de un día para otro. Prevención no es ir a un lugar, dar una plática y pensar que con esa plática o un taller vamos a dejar ya los niños o los jóvenes porque pensamos que esos niños ya van a estar a salvo en el tema de las adicciones, de la violencia o cualquier problema de salud mental. El enfoque preventivo es, además de estrategias, dar un seguimiento a través del tiempo para poder así lograr y estar seguros que esos jóvenes van a crear o van a desarrollar una inteligencia emocional distinta, van a desarrollar habilidades para la vida, habilidades para que cuando alguna sustancia esté cerca de ellos, ellos puedan decir que no, que tengan la suficiente capacidad emocional y de razonamiento nuestros jóvenes, nuestros niños, para decir que no a las drogas. Se atiende como un problema de salud pública la demanda, es decir, no como un carácter ilícito, es decir, dejar de lado ese carácter de perseguir el delito a los adictos como delincuentes, es lo que entienden. ¿Así está el enfoque sonora también? Así es el enfoque, de hecho, la Secretaría de Salud no estamos juzgando como delincuentes a quien consume, atendemos a la persona que consume como un paciente, como un usuario consumidor o con un trastorno por consumo, así se le llama, trastorno por consumo, y ya vemos si es leve, moderado o severo. Así se va caracterizando al usuario consumidor de alguna sustancia. ¿Cuál es la población de adictos, por ejemplo, que tenemos aquí? Bueno, tenemos nosotros... ¿Cuál es la droga que más consume el sonorense, por ejemplo? La droga que más consume el sonorense es el alcohol. El alcohol. Se mantiene en primer lugar. El alcohol, tabaco. ¿Cuántos adictos al alcohol tenemos? 29,000 personas consumen alcohol. ¿29,000? Bueno, 29,000 son adictos al alcohol. Adictos. Al alcohol. ¿Qué quiere decir adictos? Adictos al alcohol significa que son personas que cumplen criterios para tener un trastorno por consumo de alcohol. Son 29,000 personas que tienen ese criterio, que cumplen criterios, obviamente, médicos, en base a los diferentes estándares donde medimos y hacemos diagnósticos. No, entiendo. Pero, ¿qué características es un adicto al alcohol? ¿El que bebe cuántas? Sí, claro. ¿El que bebe parapá de disección? Sí. Bueno, el alcohólico o persona con adicción al alcohol es una persona que tiene un consumo de alcohol de manera obsesiva y que va a dañar todas las áreas de su vida, área laboral, social, familiar, y además cumple con dos criterios básicos, que tiene tolerancia, es decir, que cada vez va a ocupar, consumir más alcohol para poder tener el efecto deseado y abstinencia, que cuando deja de tomar puede tener síntomas como ansiedad, delirios o conducta irritable por dejar de consumir. Si no se cumplan esos criterios, no se puede considerar una persona adicta al alcohol. ¿Son adictos problema estos 29 mil sonorenses? Sí, claro, que son problema. Sí, claro. Totalmente. Sí, son problema porque además de dañar su salud física, daño a su alrededor y toda la ola que está a su alrededor. ¿Hay otras categorías de bebedores? Sí, claro. ¿Por ejemplo? El abusador de alcohol, aquella persona, y es el problema número uno en Sonora, la forma en que consume el sonorense. Cuando nos vamos a la encuesta 2014-2016 de la ENCODAT, sabemos que el problema de Sonora es en el consumo. El sonorense bebe de una manera excesiva. ¿Qué quiere decir eso, Luis Alberto? Que consumes en mujeres más de cuatro tragos estándar por ocasión y en los hombres más de cinco tragos estándar. Trago estándar es una cerveza, bote, un caballito de tequila o una copa de vino tinto. Eso es un trago estándar. Cuando una persona consume más de cinco tragos de esos hablando de hombres, estamos cayendo en consumo excesivo y cuatro las mujeres. Ahí está el problema de la población de Sonora, en el consumo excesivo. Ahí vamos por encima de la media nacional. ¿Cuántos hay así? Aparte, ¿o están dentro de los 29.000? No, no, no. Eso es el consumo. Ahí no tengo la cifra exacta de cuántos están en consumo excesivo, pero sí es alrededor de un 20, 30% de la población. Bueno, pero los 29.000 son problema. Sí. Son adictos problema. Hay otra categoría por lo que me explicas, el consumo excesivo. Sí. Pues es más grave todavía. No, no es más grave. Me refiero al tipo de consumidor. A ver si me vuelvo a explicar mejor. Sí, lo que pasa es que me queda claro que son 29.000 personas que tienen problemas con el alcohol, adictos al alcohol en Sonora. Sí. Sí. 29.000 que van, ¿desde qué año de edad, me imagino? La encuesta habla de los 12 a 65 años de edad. ¿Desde los 12? La encuesta habla así, pues no quiere decir que sean niños, ¿no? ¿Cuál es la última encuesta? La encuesta fue de 2016. ¿Es la última medición que tenemos? Esas son las cifras oficiales que tiene el gobierno federal, que estoy hablando del CONADID y que el Instituto Nacional de Psiquiatría. ¿Con esas se basan ustedes? Con esas. Para tomar decisiones. Pues con esas. ¿Cuántos son menores de edad de esos 29.000? De esos 29.000, no tenemos la cifra de cuántos son menores de edad. ¿No está diseccionada? No. ¿No? Así nomás. Es 12, bueno, 12, 18, y no tenemos el conteo exacto de cuántos son menores de 18 años, pues. Es un bloque, te lo menciona como bloque de personas. Un bloque, solo un bloque. Sí, es basado en una encuesta, y esa encuesta te dice así, de personas de 12 a 65 años de edad. Y luego hay otro enfoque que es en estudiantes, y te menciona preparatorianos, adolescentes que van a secundaria, y puede ser niños de primaria, ¿no? Ahí son otras cifras, otros datos, ¿no? Bien. Y después, ¿el grupo de bebedores en exceso? Sí. El grupo de bebedores en exceso va alrededor de, te decía, del 24 al 25% de la población. Sí. Es 28%, para ser exacto, y 18% en mujeres en Sonora, ¿no? Que son personas que consumen, cuando consumen. ¿Los serían 200.000, más o menos? Más o menos. Uf, pues es muchísimo. Sí, son personas que cuando consumen, consumen alrededor, como te digo, 4 tragos estándar, o 5 tragos estándar, ¿no? Estamos hablando de una persona que va a su casa, un sábado, viendo el béisbol, viendo el fútbol, se compra 6 cervezas, y si toma más de 5, por ocasión, se considera un abusador de alcohol. Más de 5. Más de 5 en hombres. Aunque esté en su casa, y no le hagan nada a nadie. Aunque no le hagan nada a nadie, sí. Estamos hablando de datos, digamos, profesionales, consideraciones técnicas, ¿no? Muy, muy técnicas. ¿También lo dice en la encuesta eso? Sí, claro. ¿Cuánto? 25% de la población, exactamente. Es una población de casi 3 millones, por eso, casi 300.000 sonorenses están en ese rango. Sí. Que consumen más los 29.000 problemas. Sí, así es. Empezando por el alcohol, voy a hacer un corte y sigo hablando con el director de Salud Mental del gobierno de Sonora respecto a la política preventiva. Volvemos. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Infórmate a tiempo a través de las meganoticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de meganoticias en diversos puntos de la nación mexicana. ¿Qué pasa contigo? Es que... Es que está muy buena la serie. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata a Internet, XView y Telefonía Ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable, ¿ya lo usaste? Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu Internet. En Megacable ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina a los gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. A fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Bien, volvemos. Estamos en A Fondo Sonora desde Hermosillo para todo el estado a través del 151.151 HD Megacanal y también en la plataforma de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live. También de Proyecto Puente nos puede ver. Suscríbase al boletín electrónico ahí en proyectopuente.com.mx o en el canal de YouTube como Proyecto Puente también nos puede ver y de lunes a viernes en la plataforma en Pegacable a las 8 de la mañana. Ahora, estoy hablando con el director de Salud Mental. Datos duros muy interesantes del comportamiento de consumo de alcohol, de cómo viene la política federal con una perspectiva más inclusiva, más amplia respecto al combate a las adicciones. Pero me dice que en Sonora ya se está practicando. También está Juan Manuel Tong, director de Salud Mental, y Óscar Córdoba, director de la clínica Renaci, que ahorita voy a ir con él también. Y en el primer segmento, para los que se van conectando, me decía cómo es que hay, uno, alrededor de 29.000 sonorenses que son adultos problema o consumidores de alcohol problema. Pero aparte, casi el 25% de la población 30 son consumidores que se pueden catalogar como excesivos de alcohol. De más de 5 cervezas en adelante ya es un exceso de alcohol. Ojo, para los criterios de la autoridad, de acuerdo a una encuesta, dice, ¿no? Nacional. Sí. Y criterios clínicos. Entonces, alrededor de, yo le decía, casi son 3 millones de sonorenses. Entonces, son alrededor de 300.000 personas que están en esas categorías. 28% de hombres y 18% mujeres. 28 y 18% de la población. ¿Se ha disparado un año con otro el consumo de alcohol? O esos datos son los últimos, ¿están vigentes? Sí, están vigentes porque no ha habido otra encuesta. Entonces, esa encuesta se realizó en 2016. Estamos esperando, ya se está trabajando sobre la nueva encuesta y esta va a arrojar datos más cercanos a este tiempo, no más recientes. La misma encuesta, pues sí, son 4, imagínate. Sin embargo, tenemos también nosotros en el estado de Sonora, gracias al CISVEA, que es nuestro sistema de vigilancia epidemiológica en adicciones, datos año por año de personas que acuden para atención. ¿Cuántos son? Sí, no sé cuánto voy a decir, ¿no? En el 2018 se atendieron 7,038 personas por adicción, por cualquier tipo de adicción, siendo la causa número uno, Luis Alberto, de atención en Sonora, el cristal. El 68% de las personas que buscan ayuda por una adicción, por un consumo de sustancias, lo buscan por el consumo del cristal. Después tenemos la heroína con 12%, alcohol, el 7.7%, marihuana, 6.64%. ¿Y son las únicas? Sí, son personas. A ver, o hasta la marihuana llega. No, no, cocaína, cocaína con el 1%, tranquilizantes 1%, inhalable 0.5%, tabaco 0.26%, opio, morfina y derivados 0.2% y alucinógeno 0.1%. ¿De los? De los 7,000 personas o registros que tenemos de personas que acudieron a cualquier centro de tratamiento para adicción. Puede ser público o puede ser privado, como la clínica Rená. Si no, esta información es muy confiable porque cada persona en Sonora que va para una atención, se tiene que llenar una especie de encuesta o un registro clínico donde arroja datos demográficos, datos de tipo droga que utiliza, a qué edad inician con el consumo y cuál es la sustancia por la que finalmente llegaron a la atención. Son datos que tenemos año por año y donde se demuestra que el consumo o las personas que van a atenderse cada año es muy similar. O sea, es muy similar. ¿Qué quiere decir? Que en 2016 fueron 7,600 personas, en 2017 5,900, en 2018 7,000 registros. ¿Qué quiere decir? Que se mantiene muy parejo, pues. Y ese disparo que mencionaban al principio del programa del 600%, yo te decía en el corte, pues, que habría que verlo, pues, porque depende cómo se vaya entendiendo las cifras. A veces tenemos un problema al manejar los datos y no saber qué estamos diciendo. Eso decía Hermosillo, ¿cómo vamos? Pero de un periodo de casi nueve años. Nueve. Catorce, dieciocho, cinco años. Sí, porque al otro es que en Hermosillo, sí contrastan muchos datos. La autoridad de Hermosillo no estaba disponible por cuestiones de salud, por eso no pudo venir. También fue invitada. Pero dicen que atienden a más de 500 niños de primaria por adicción a cristal y marihuana en Hermosillo. Esos son los más recientes, porque los otros, los indicadores de Hermosillo, ¿cómo vamos? Son de exactamente, a la fecha, son nueve años. Sí, mira, esa cifra que mencionan ahí de los 500 niños, yo quisiera saber dónde los atienden. Porque ahí en Salud Mental o en la Secretaría de Salud, tenemos las unidades donde atendemos a niños, niñas y adolescentes, y nuestro número de personas que se atienden por cualquier tipo de droga. Obviamente es muy menor a esa cifra. Y aquí traigo el dato. A ver, por ejemplo, porque esto lo dio también María Isabel Beatriz López, que es la directora general de prevención del delito. Dice que aproximadamente 6,352 niños de educación básica en Sonora se encuentran en tratamiento por consumo de drogas como el cristal y la marihuana, y el 50% de los casos son alumnos de primaria. ¿Esos datos duros no los reconoces tú? No. Yo creo que tendrías también que tenerla aquí en la mesa, sentados a las autoridades de la Secretaría de Educación. Ellos y nosotros tenemos... Bueno, y las de Hermosillo también, obvio. Solo que la de Hermosillo, de hecho, fue invitada, pero insisto, ella está pasando por algo, una enfermedad, no sé. Es por eso que no quisimos dejar pasar este anuncio, que de repente las adicciones no se les pone atención, pero son muy importantes para determinar políticas públicas, para lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, de que el gobierno federal se esté metiendo, por eso quisimos ver el termómetro Sonora, pero te prometo traer a ti a Educación y que venga también la doctora Medina Isabel. Por supuesto, claro, la conocemos muy bien. Porque por lo pronto tú dices, tú nos reconoces, son demasiados niños. Yo te voy a decir los datos que tenemos en la Secretaría de Salud captados. Yo tuve reunión con el licenciado Romo Noriega y platicamos del caso, analizamos las cifras, obviamente le corresponde a Educación darte más información de esto, pero yo te voy a hablar de nosotros, de la parte de la atención. Yo te digo, Luis Artito, y te agradezco mucho la oportunidad de poderte dar el panorama que vivimos en la Secretaría de Salud, ahí en Salud Mental y Adicciones, porque mira, fíjate bien, estamos hablando de menores ahí, ¿no? Sí. Solamente tuvimos tres usuarios que reportaban consumo de cristal en edad de 11 a 12 años en el periodo de 2018 a 2019. Tenemos en el Carlos Nava Muñoz, el hospital Carlos Nava Muñoz, es una unidad de adultos y una unidad de adolescentes, ¿no? Adolescentes son personas mayores de 13 años, así los catalogamos, pues de 13 hasta los 17 años están en la UTA, que es la unidad de terapia del adolescente. Y ahí solamente en ese periodo de tiempo, 18 a 19 de junio, mitad del año, tuvimos tres casos de cristal, ¿no? Atendidos entre 11 y 12 años, ¿no? Son las edades de los tres casos que tuvimos. En los centros de atención primaria a la salud, que son los UNEMECAPA, tenemos 11 en Sonora. Ahí atendemos prevención, hacemos mucha prevención en esos centros y atendemos a jóvenes, sobre todo, que tienen primeros consumos de sustancias. Solamente reportamos tres casos en Hermosillo, un caso en Guaymas, pero la edad fue de 12 a 14 años. ¿Qué quiero decir con esto, Luis Alberto? Y te agradezco la oportunidad de aclarar esas cifras, que menores de 11 años, es decir, niños de 10 para abajo, con consumo de cristal, en la Secretaría de Salud no llegó ninguno. Pues aquí están reportando 500 menores en 50 escuelas y en el censo dice que están haciendo son 815 casos en 10 colonias. Bueno, pues yo no sé de dónde los están atendiendo. Pues ahí digo, la doctora Batis tendría que estar aquí y decir en qué lugares los están atendiendo. Bueno, ¿me aceptas un debate? Claro que sí, por supuesto que sí. Ah, bueno. Y además, mira, además, otra cosa. Por derecho de replicar. En esa nota, no, por supuesto, y la doctora, creo que no es nada personal, es solamente aclarar las notas. No, 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 no es personal esto jamás. ¿Verdad? No, que no se vea eso. La cuestión es, yo impulso un debate en el sentido de que sería bueno contrastarlas. Insisto, ella no pudo estar aquí por cuestiones de salud, pero sí es interesante lo que dices. Las dos versiones son válidas. Por supuesto. Y yo estoy encantado de estar sentado con quien sea, hablar del tema y de la parte que me corresponde a mí, que es la parte de salud. Ahí en esa nota que les creo que también venía un dato de que habían ellos enviado 6,000 personas a rehabilitar. Entonces, yo te pregunto, yo preguntaría otra vez, ¿en dónde están esos 6,000 personas rehabilitándose? Porque contrasta mucho, pues no, no tendríamos la capacidad instalada. Y yo creo que no lo tiene el municipio. Y si me equivoco, pues me pueden corregir sin problema. Estamos abiertos al diálogo y al debate. Pero no, o sea, lo que nosotros vemos el día a día, las personas que atendemos tanto en las clínicas de salud mental, o de, o también, yo pregunté también al doctor de Líez. Oiga, doctor, ha llegado gente a Líez porque me alarma la cifra y yo no tengo, y hablamos a los coordinadores, a los directores de las unidades, vimos los reportes, checamos dos veces la cifra, los datos y el panorama que yo traigo, los datos, aquí están, mira, Luis Alberto. Si son muy diferentes, contrastan, pues prácticamente, ¿no? Tres usuarios reportan de consumo de cristal. ¿No será que la autoridad estatal no los está atendiendo del todo? ¿O no están fuera del rato? No más yo preguntaría, pues si están atendiendo tantos niños, ¿en dónde los están atendiendo? Pues con qué clínica cuenta el municipio de Hermosillo para poder darle atención a 500 niños adictos a cristal. ¿Qué dice Clínica de Realistación Renace? Que ustedes son un centro privado, ¿no? Aparte, de organización social. Sí, así es. A ver, ¿qué dicen de estos datos que está exponiendo la Independientemente de los datos que no los tengo, yo le puedo hablar de lo que está sucediendo en la clínica. O sea, hace seis meses hemos atendido aproximadamente a 70 personas y de estas 70 personas que hemos atendido, 30 tuvieron problemas con el cristal, 30, 32, 33 más o menos tuvieron problemas con el cristal. Más sin embargo, bueno, hay de todos tipos de problemáticas. El consumo de la marihuana, el consumo de heroína, el consumo de alcohol, que lo que estaba compartiendo me parece muy interesante y pienso que, pues, en gran parte de la sociedad o como cultura también hemos hecho como familiarizarnos con esto. Vas a cualquier cuestión social y hay alcohol. Entonces, en todo ese aspecto, pues, también pienso que la prevención, pues, es muy importante, ¿no? ¿Para ti es grave el problema como lo dice el municipio o es un problema controlado como dice el Estado? Simple y sencillamente es un problema. Es un problema que hay que atender. Eso es lo que yo miro. ¿Cuánto tienen ustedes atendiendo Oscar Cordova? Aproximadamente siete años. Anteriormente estábamos en San Pedro y ahorita estamos ubicados ahí en la Colonia Centro. Como le digo, desde que estamos en la Colonia Centro aproximadamente hace unos seis meses, hemos atendido unos 70 casos y estos 70 casos han medido. ¿En todos los seis meses? Así es. Ah, no, pensé que a lo mejor al mes o a la semana era, ¿no? No, seis meses. ¿La mayoría son de cristal? 30 son de cristal, de 70, 30 son de cristal. ¿El resto? El resto, como le digo, pues algunos hemos atendido por estos trastornos alimenticios, depresión, que son conductas propias de la adicción también, otros por marihuana, otros por heroína, etcétera. Me ha tocado casos también precisamente de alcohol, que son casos fuertes de atender por el síndrome de abstinencia también. Entonces, básicamente dentro de los otros rangos, pues de todo también. ¿Cómo ves todo lo que viene a nivel nacional? Pues se escucha muy padre, ¿no? Se escucha muy padre y pienso que es algo como educa al niño para no castigar al hombre. Y en ese sentido está muy interesante porque a nosotros ya como clínica nos llegan a nivel de intervención. Y si hay una prevención adecuada, pues pienso que todo eso se evitaría. ¿Cómo pienso que tendría que ser una prevención adecuada? Pues como dice el doctor Tom, con un seguimiento. Y ese seguimiento tiene que ver a darle herramientas a los muchachos, como por ejemplo, si están pasando por una situación donde sus padres se están divorciando, ¿cómo le tienen que hacer? O darle un acompañamiento emocional. Si están pasando por bullying en la escuela, ¿cómo le pueden hacer? Y que haya para canalizar todo este tipo de problemáticas y efectivamente prevenir. ¿Lo ves completo el programa? ¿Está claro el programa? El programa, según lo que fui leyendo, pues hablaba de atender la parte familiar, hablaba de atender la parte del usuario, hablaba de atender en un conjunto. Y en mi opinión, eso es lo que se tiene que hacer con la adicción, atender a un monstruo con otro monstruo. Voy a hacer un corte y sigo con ustedes dos aquí para irnos a las conclusiones. Esto es A Fondo con las Adicciones. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina a los gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Oye, he llegado a un punto en donde yo necesito estabilidad. Tú te mereces estabilidad y velocidad. Contrata internet y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con NextView nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. Si necesitas salir a recibir la pizza, no hay problema porque puedes presionar el botón pausa y tu programa te esperará hasta que quieras continuarlo. Para reanudarlo, presiona de nuevo pausa y ya no serás esclavo del reloj porque puedes ver cualquier programa desde el inicio sin importar a qué horas llegues. Tan solo presiona el botón Guy, selecciona el canal que quieres ver, después presiona la tecla OK y después selecciona la opción Ver desde el inicio. Con NextView ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con NextView ya nada es igual. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Infórmate a tiempo a través de las Meganoticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Meganoticias en diversos puntos de la nación mexicana. A fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Volvemos, estamos a fondo con las adicciones, analizando los datos duros de los adictos en Sonora, los consumidores registrados en clínicas oficiales, en los particulares contrastados con los que presenta la autoridad municipal. Y haremos una segunda edición para que estén todos juntos. Insisto, por cuestiones de salud, la autoridad municipal no pudo estar. Sin embargo, no así es menos importante lo que estamos exponiendo de el consumo, lo asequible que están las drogas también en Sonora y cómo tienen que reaccionar gobiernos y sociedad. Yo creo, está aquí el director de salud mental y está también el director de la clínica Renaci. Iniciamos desde el principio del programa con la política pública que viene para atender las adicciones a nivel nacional. Para ir concluyendo entonces, doctor, a ver, si es un grave problema o no lo que está pasando con la... Porque es el cristal la droga reina después del alcohol, por lo que veo, ¿no? Así es. El cristal es la causa número uno en Sonora. Desplazó la marihuana. Por la causa, por la número uno, no en el número de pacientes o adictos, sino en la causa de que la gente va a buscar ayuda. Pues droga de impacto. Droga de impacto es el cristal número uno. Droga de impacto significa por qué basa atención. La gente se atiende, en número uno, por el consumo de cristal. Sí. Por ser la droga que genera más daño. Bueno, bien. Tienes una estadística interesante que me gustaría compartirla. Es 2015-2018. ¿Qué es lo que ha incrementado, por ejemplo? En el número de personas que se atiende, es variable, pues. Año con año va cambiando. Se mantiene entre los 6,000 y 7,000 personas. En ese rango... ¿Se mantiene cristal, pero se mantiene? ¿En tres años se mantiene el cristal? El cristal, te voy a decir, puro cristal, te voy a decir, se mantiene. Te voy a decir nada más la cifra de cristal. Por ejemplo, en el 2015, Luis Alberto, atendimos 4,000 personas por consumo de cristal. En el 2016 fueron 4,900. En el 2017, 4,396. En el 2018, 5,341. Hay un rango, pareciera que en un año subió, al otro año bajó poquito, otra vez volvió a subir. Se mantiene en un rango, sí, pero obviamente no es un rango del 600%. Pues es que hay que ser claro, hay que ser muy precisos al momento de dar las cifras. En la nota periodística que diste al principio, tú dijiste, Luis Alberto, que según la organización de la organización, ¿cómo vamos? Dijeron un incremento de alrededor del 600%. Pero ellos se referían al número de personas detenidas por consumo de sustancias. Entonces, no podemos decir que cual persona detenida equivale a adicto, pues, porque ellos no dijeron que son personas distintas. Una persona adicta puede ser detenida 100 veces. Dijeron metaminas, ¿no? Sí, pues, es decir, no hicieron diferencia. Entonces, es importante cómo se mencionan las cifras. Por eso a veces caemos en errores. Pues, ¿tú cuestionarías a la organización del museo cómo vamos a ver esto? Ellos fueron claros, ellos fueron claros, fíjate bien. Ellos fueron muy claros en decir que subió del 2014 al 2018, de 1,300 a 9,000. Detecciones, habla de la policía municipal, habla de detecciones, habla de cuestiones de seguridad. Pero no lo vamos a hacer el similar o compararlo con el 600% de la población adicta. Pues, eso es diferente. A eso me refiero yo, quisiera aclararlo. Por eso, ¿traen ellos otros números que están haciendo mal el conteo? Mira, el conteo puede estar bien. Ellos hablaban de... El criterio. Sí, el criterio, exacto. Ellos hablaban de personas detenidas por consumo de cristal. Y se mencionó en la nota otra cosa, que subió el 600% de adictos. Pues, son cosas totalmente diferentes. Bien. ¿Cómo está afuera? ¿La realidad cuál es, Oscar Córdoba? Por ejemplo, de lo que se ve en las calles. Dentro de lo que yo estoy viendo es más gente menor de edad consumiendo. Y, pues, también definitivamente personas con problemáticas más graves. Es decir, ahora menores de edad, por ejemplo, asaltando comercios, con violencia, robos, con toda esta práctica que si bien ya se venía dando, ahora estoy viendo que se viene dando desde menor edad. ¿Por cristal? Eso que es por cristal y en general. O sea, benzodiazepinas, uso de marihuana, uso excesivo de alcohol, etc. Es que me decías tú que los 70 atendidos, 30 son de cristal. Sí, claro. Sí, definitivamente la droga de impacto es cristal. Es el cristal. ¿Desplazó? ¿En cuánto tienes la marihuana? Después, ¿no? A ver. Sí, en el cuarto lugar está la marihuana. ¿En el cuarto lugar está la marihuana? ¿El segundo cuál es? El segundo es la heroína. ¿Primero cristal, luego heroína? ¿Luego? Alcohol y marihuana. Ya, ya. Estamos hablando de droga de impacto, ¿no? No, por eso. No se pierda, ¿no? Pero antes creían uno hasta el adagio, ¿no? O el título popular, el marihuana. Es cristalero ahora. ¿Y en quinto lugar cuál es? Quinto lugar es la cocaína, Luis Alberto. El quinto lugar es la cocaína, que sí ha caído. ¿Han sido suficientes para mitigar? Porque yo veo que se mantiene. ¿Cuál es la meta de ustedes como Secretaría de Salud? Reducir el consumo, obviamente. Pero no se ha reducido, ¿no? Como me dices, no se ha reducido, se ha mantenido. Se ha mantenido. Y tú me dices, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es reducirlo, ¿no? Estamos trabajando en eso. Este año se implementaron programas preventivos, Luis Alberto, debo decirlo. Casa Saludable, es en la comunidad, es una casa de salud, donde se va a atender la salud en general de la población. Vamos a ir ahí a generar conciencia. Estamos médico en tu familia, es el médico que va a visitar casa por casa. En la Dirección de Salud Mental ya existía lo que es el programa de salud mental comunitaria. El programa Ponte Frente al Espejo es un programa que nace con esa conciencia, con esa meta y esa idea de hacer prevención. De impulsar la salud mental. De impulsar la salud mental. Y si impulsamos la salud mental de nuestros niños y jóvenes. Sí, pero ahí les faltó incluir más expertos locales, ¿no, Cristó? A más gente con voces locales. Nosotros lo analizamos y lo diseccionamos y hubo críticas en el sentido de que está muy bien. Y yo lo creo también. Si una sociedad se atendiera más la salud emocional, el estado de bienestar, fuéramos otros. Es decir, de atender por qué somos, por qué nos comportamos así, por qué reaccionamos así, por qué nos desarrollamos de esta manera, fuéramos otros. Si hubiera una política pública más profunda en todos los niveles. Que creo que, bueno, ya lo está haciendo el municipio de Hermoncillo, ya veo esfuerzos en Cajeme, veo esfuerzos por acá. Pero no les hace falta acercarse más a la sociedad. Sí, sí, falta más acercamiento y por eso estamos trabajando. Casa Saludable es eso, médico en tu familia es eso. Ponte frente al espejo, es ahí, es el contacto del gobierno con la sociedad. Y va a haber, va a estar, hay personas aquí locales, muchas personas locales que se van a ir adheriendo. Lo que vieron ustedes el 25 de junio solo fue la presentación del programa, el lanzamiento del programa. Pero vienen cinco cosas muy importantes del programa. El programa trabaja, es por un lado el programa, lo que es en sí la plataforma, la parte de los colaboradores comunitarios. Los colaboradores son personas que van a ir a dar talleres a escuelas, a comunidades, a las empresas. Son personas que se van a ir sumando. Y vamos a tejer una red por todo el estado de Sonora de gente capacitada, gente con liderazgo, gente con intención de ayudar a los demás. Queremos hacer ese tejido social muy fuerte. Y vamos a ir a todos los lugares. En cuanto a bajarlas, por ejemplo, el consumo, ¿cuál es la meta de aquí? Le quedan dos años al sexenio, ¿cuál es la meta? Bajar, bajarlo lo más que se pueda, Luis Alberto. Bajar al máximo lo que se pueda. El máximo es muy, el máximo puede ser 50. Estamos hablando de un 30% del consumo. 30%, ¿general o cristal o de todo? General, de todo. ¿A cuánto está el tabaco? El tabaco. De consumidores, por ejemplo. ¿A cuánto es el porcentaje en la tabla esa? 17% de la población sonorense consume tabaco todos los días. Todos los días. Todos los días. Puede ser uno, dos, tres, pero consumen todos los días. Casi 200 mil sonorense. Bueno, sí, podemos decir 250 mil. ¿Problemas y con problemas de adicción al tabaco? Problemas de adicción al tabaco. Son los registrados, ¿no? De eso, un... ¿Tampoco diseccionado así? No, no, sí se dice, digamos que se maneja así, pues, ¿no? Consumo de tabaco en general, 17%. Quienes consumen diario son el 8%. Así lo manejan. Consumo diario, mensual, anual. ¿Tú qué le pedías a las autoridades, Oscar Cordoba? ¿De cómo están trabajando? ¿Qué evalúas y qué te dirías? Básicamente, canalizar correctamente a los lugares donde verdaderamente se esté atendiendo la problemática. Que veo que se ha estado realizando todos estos programas y lo que venía compartiendo usted. No atender verdaderamente la problemática a fondo. Digo, ningún adicto es adicto porque decide serlo. Siempre hay un contexto, hay un trasfondo, hay circunstancias que lo llevaron a... Y sobre esas circunstancias, sobre ese trasfondo emocional, pienso que es bien importante trabajar. ¿Lo están haciendo? Claro. ¿Sí? ¿En clínicas? Sí. Sí, pero me refiero a nivel estatal. ¿Tú lo ves que lo estén haciendo? Ok. Con los programas que menciona el doctor, me parece que sí. ¿Sí? ¿Qué le pedirías nomás? ¿Qué le agregarías? Pues precisamente eso que mencionó, digo, más profesionales en ese aspecto. No necesitamos verdaderamente la ayuda de todos. Por ejemplo, coordinarse entre clínicas de rehabilitación. Definitivo, digo, entre todos, pues vamos a crecer más y vamos a atender la problemática, como le dije, combatiendo el musculo. ¿A lo que me refiero? ¿Ustedes se coordinan con salud? Ellos nos dan los lineamientos con los cuales debemos atender como clínicas. Así es. Sí, mira, Luis Alberto. Existen en el estado alrededor de 100 centros censados en tratamiento para adicciones. 22 son aquellos que son así como acreditados, que cumplen la norma 028 en la atención de los enfermos con trastornos por consumo de drogas. Estamos coordinados, estamos trabajando de la mano a través del Consejo Estatal contra las Adicciones, llamado SECA. Y desde la Dirección de Salud Mental de Adicciones al área de vinculación, se encarga de coordinar, se encarga de capacitar, de profesionalizar a todas las personas o a los centros que trabajan con personas con adicción. No me dejará mentir aquí, Oscar. Hemos dado capacitaciones, talleres, cursos, estamos trabajando de la mano, hacemos plenarios, hacemos reuniones. ¿Para qué? Pues para que la atención cada vez sea con humanidad, con calidad, mayor profesionalismo. Certificamos a los médicos que están trabajando en el área de adicciones. El trabajo es muy arduo, es muy intenso para trabajar coordinado. ¿Dónde pueden contactarse con ustedes, por ejemplo, para cualquier duda? Sí, para cualquier duda es la Dirección de Salud Mental de Adicciones y el teléfono es el 3-81-71-10. ¿3-81-71-10 y 12? ¿Y en Facebook cómo están? No tenemos página de Facebook, es Salud Sonora. ¿No más Salud Sonora? Salud Sonora, ahí Salud Sonora. Pues ahí les faltaría, yo creo con eso. Gracias, buenas noches. Gracias, que pase excelente noche. Nos vemos mañana en Proyecto Puente Mediacable. Con permiso, buenas noches. A fondo Sonora, con Luis Alberto Medina.